hola amigos bienvenidos al canal una vez más soy el profesor salvador y bueno te gusta lo que estás viendo quieres saber dónde estoy cómo llegar a este lugar y todo lo que puedes hacer pues te invito a que sigas este vídeo este es el cedral en el municipio de mineral del chico parque nacional verdad de nuestro país en el estado de hidalgo así que un montón de actividades para realizar con toda la familia síganme en este vídeo no olviden suscribirse al canal regalarme un like y compartir con sus amigos porque estoy seguro que les va a encantar este lugar acompáñenme hola hola amigos bienvenidos al canal una vez más soy el profesor salvador y vamos hacia el cedral uno de mis parques favoritos metidos ahí entre los bosques del municipio de mineral del chico y bueno tenemos que atravesar de la ciudad de pachuca pues hay que atravesar toda la ciudad para dirigirnos hacia las montañas que ven allá enfrente es un viaje de aproximadamente unos 30 minutos así que acompáñenme para que vean las bellezas que nos ofrecen estos bosques en mineral del chico vamos para allá bien amigos pues vamos subiendo parte de lo que es este cerrito y después se convierte en montañas ahí tenemos unas ruinas de lo que era la mina de san juan aquí en pachuca y bueno hay que subir este caminito es una serie de caminos cerrados como pueden apreciar de colonias populares hay más caminos pero bueno este es el más corto nos encontramos subiendo la montaña les comento así rapidito la vegetación en este espacio pues es semiárida pero del otro lado de la montaña vamos a encontrar una vegetación completamente diferente más boscosa bueno para que se las platico mejor acompáñenme a verla aquí tenemos el anuncio del corredor de la montaña nos encontramos en una pequeña planicie donde la gente de estos lugares se dedica sobre todo a a la ganadería y a la agricultura estamos ya a menos de cinco minutos de llegar a lo que es el cedral ubicado en un pequeño poblado que se llama la estanzuela pueden apreciar cómo es la vegetación en esta parte y decía hace un momento vamos a ver cómo cambia completamente una vez que llegamos al bosque algo completamente diferente bueno más o menos son así los caminos que tenemos que recorrer muy bonitos pueden ustedes observar los árboles pues para llegar a lo que es el cedral o cualquiera de los parques ecoturísticos que están aquí cerca como las ventanas el valle de los enamorados etcétera bueno continuamos nuestro viaje bueno amigos hemos llegado al cedral esta es la entrada y bueno ahorita vamos a grabar porque me van a curar aquí la entrada ahora sí chicos ya apagamos el acceso y bueno esto es nada más la entrada ahorita vamos a llegar a ver lo que es la parte de la laguna y todo lo que nos ofrece este parque ecoturístico aquí inicia lo que es el parque nacional del chico así se le conoce y es una zona de bosques donde hay pues varios campamentos varios lugares a donde podemos ir a visitar con la familia montar a caballo etcétera aquí en el cedral el acceso pues relativamente económico ya queda consideración de cada uno de ustedes 20 pesos por persona incluyendo a los niños entonces hay distintas maneras de llegar obviamente en tu propio vehículo a unos 30 minutos decía yo de la ciudad de pachuca pero pues también hay transporte público que te trae hasta este sitio así que vamos a atravesar toda esta parte hasta llegar a lo que es pues la parte de la laguna o del lago mejor dicho en donde nos vamos a quedar si alcanzan a apreciar por allá abajo se alcanza a ver un poquito de agua y ahí están los botes vamos a subirnos a los botes para remar un ratito y bueno para que se distraiga la familia así que pues acompáñenme a esta aventura más tarde también vamos a subir a lo que es la montaña bien amigos pues ya nos encontramos aquí en el cedral el lago a mis espaldas las montañas igual es un lugar decía yo muy bonito recomendable para venir con la familia a la entrada pues te toman la temperatura por esta situación de la contingencia te ponen tu gel antibacterial y te piden que uses el cubrebocas entonces yo me lo quité ahorita un momento para hacer la grabación del video pero bueno insisto hay muchos atractivos muchas cosas que hacer aquí pues podemos ir a remar, montar a caballo, hay tirolesas, hay gocha, brincolines para los niños y obviamente senderos para poder hacer una caminata entre lo que son las montañas así que insisto 100% recomendable y bueno ahorita les muestro algunas imágenes precisamente de este sitio pues recomendable para venir con la familia les repito a 30 minutos de Pachuca no se lo pierdan cuando visiten el estado de Hidalgo bien chicos pues ya estamos aquí en el lago disfrutando un poquito del remo y una de las cosas o fenómenos muy padres que se pueden observar aquí en la montaña es precisamente cuando las nubes empiezan a bajar y empiezan a cubrir las montañas así que esto se ve pues ya después de las 3, 4 de la tarde se nota mucho más ahorita es prácticamente mediodía y sin embargo ya hay un poquito de nubecitas ahí detrás de todos esos árboles pues hay senderos para subir por allá esas rocas entonces ahorita vamos a hacer la caminata por allá bien chicos pues alguna de las principales recomendaciones que les puedo hacer para disfrutar de este lugar es el venir entre semana es decir de lunes a jueves son magníficos días para poder venir después de ello pues viernes, sábado, domingo es un lugar que se llena muchísimo de gente que igual está bonito pero no lo disfrutas ni lo pienses tanto como puede ser en esta ocasión como ustedes pueden apreciar pues hoy está muy tranquilo para mí es día miércoles entonces pues hay muy poquita gente se disfruta muchísimo se come también muy rico por allá hay algunos restaurancitos que te ofrecen quesadillas y platillos, platillos perdón típicos de aquí de la región y bueno si ustedes vienen en el periodo vacacional sobre todo en épocas de diciembre pues igual van a ver que es un lugar que está muy lleno sin embargo insisto es recomendable pueden venir entre semana no solamente para hacer un día de campo o venir un momento incluso pueden ustedes traer su tienda de campaña y aquí se les permite acampar por tan solo 30 pesos por persona entonces es algo muy económico traes tu tienda de campaña si son 3 o 4 personas pagan 30 pesos por cada uno y disfrutan de la belleza de este lugar es un lugar muy seguro, muy tranquilo insisto pues recomendable aquí en el estado de Hidalgo y bueno aquí en el lago donde nos encontramos ocasionalmente les permiten pescar hay que correr a veces con un poquito de suerte eso sí, hay que traer cada quien su equipo para que se pueda practicar la pesca y bueno continuamos adelante ahorita vamos a hacer el recorrido hacia los senderos ahí entre la montaña les recuerdo siempre que para venir a estos lugares pues hay que venir con una chamarrita abrigadora con un buen suetercito y a veces hasta con los dos porque pues ahorita el clima está muy agradable muy rico, fresco pero insisto luego las temperaturas descienden demasiado puesto que estamos en montaña ok amigos pues estamos empezando el ascenso hacia la peña del mirador de aquí del Cedral así que si me escuchan un poquito agitado es porque de repente falta el oxígeno la altura afecta y apenas vamos hacia arriba hacia el mirador un lugar fantástico ya lo verán al final y bueno ahí vamos por arriba poco a poquito ya estamos internados en lo que es el bosque y bueno acompáñenme en este recorrido ¿sale? mientras les puedo platicar una vez que bajemos pues va a ser hora de comer entonces puedes encontrar distintos puestos que te ofrecen alimentos pues tradicionales típicos de aquí de la región pero si tú no quieres comprar puedes traer tus propios alimentos incluso hay asadores para que guises tu carne una carnita asada en fin el lugar la verdad está sensacional insisto es uno de mis lugares favoritos para venir a visitar aquí en el estado de Hidalgo y bueno se los recomiendo vamos por arriba continuamos en el ascenso a la montaña por momentos los caminos son fáciles y por momentos son un poquito más complicados pero ahí vamos ahí viene atrás mi hermana y ya mis hijos y la abuelita van allá arriba nos están ganando pero bueno tengo que venir atrás cuidando a toda la familia así que vamos por arriba bien chicos amigos pues ya estamos aquí arriba en la cima de la montaña hace rato estábamos por allá abajo verdad en el lago remando y bueno ya estamos aquí entonces es un lugar pueden ustedes ver muy padre muy bonito pues a la gente que le gusta estar rodeada de la naturaleza este es un lugar fantástico insisto recomendable para toda la familia pues para subir practicar un poco de lo que es el senderismo eso sí recomendación hay que venir con ropa cómoda tenis pants o un pantalón de mezclilla que sea cómodo para ustedes y bueno tu botellita de agua porque al llegar aquí arriba a pesar de que hace aire y está haciendo un poquito de frío pues obviamente suda uno bastante al subir la montaña entonces pues en fin ya les enumere un montón de actividades y cosas que podemos hacer aquí en el cedral ya solamente nos falta a nosotros la bajada que hay que hacerla con mucho cuidado porque es donde vienen los resbalones las caídas y es algo en lo que más es muy arte bueno pero bueno así que vamos para allá abajo espero como siempre que les esté gustando este video no olviden suscribirse al canal regalarme un like y bueno vamos a continuar compartiendo con ustedes más de los lugares que podamos visitar bien amigos pues nos vamos ya del cedral les comento la última experiencia que tuvimos en este momento montamos a caballo pero en el camino pues nos agarró la lluvia entonces pues fue un plus en esta ocasión un extra a la aventura que tuvimos en esta ocasión y bueno pues decía yo ya despidiéndonos recomendaciones para venir a este lugar venir con ropa cómoda si no quieres gastar en alimentos trae tus propios alimentos hay asadores en fin puedes venir a acampar te cuesta 10 pesos más a lo que es la entrada normal y también hay cabañas hay cabañas cuestan al día de hoy 15 de julio del año 2020 500 pesos por noche entonces pues es un lugar seguro es un lugar bonito insisto agradable para venir en familia así que pues no olviden suscribirse al canal regalarme un like y bueno si les ha gustado este video compártanlo con sus amigos pues para que conozcan un poquito también de las bellezas que nos ofrece el estado de Hidalgo muchas gracias a todos por acompañarme por seguirme en este video y hasta la próxima ¡Gracias!